Hola, bienvenido, bienvenida a PhysioClinics, en este caso a nuestra sección de osteopatía, tratamientos osteopáticos y más concretamente a nuestro servicio de osteopatía estructural. Seguramente si has oído ya hablar de la osteopatía o conoces a alguien que haya ido a un osteópata o ya ha sido un osteópata, será la osteopatía estructural la que más conozcas, la que más te suene, porque es aquella rama, aquella sección, aquel abordaje de la osteopatía que trabaja a través del aparato locomotor, a través de los músculos, articulaciones, vamos a decir, de la columna, del raquis, de la pelvis, de las extremidades. Luego tenemos la osteopatía visceral, tenemos la osteopatía craneal o crano-sacral, que son abordajes distintos a través de otros sistemas, del sistema visceral y del sistema craneo-sacro. Pero es la osteopatía estructural, con sus archiconocidas manipulaciones osteopáticas con trust, las que han adquirido mayor fama, mayor notoriedad, mayor conocimiento por parte de los individuos. Eso sí, decirte que hay muchísimas otras técnicas dentro de la osteopatía, más allá de las maniobras con trust. No es obligatorio hacer maniobras con trust para estar recibiendo un tratamiento osteopático, ya que para empezar, la osteopatía es toda una visión del organismo, visión de la patología y una orientación y un abordaje concreto del tratamiento de los problemas del aparato locomotor. Que además, en FisioClinics, enriquecemos con nuestra propia visión, que es la de la fisioterapia integrativa, que llamamos también Fit Concept, que creemos es altamente coherente y se engarza con las ideas y los principios osteopáticos, enriqueciéndoles y aportando mayor comprensión y mayor capacidad de resolución de los problemas. Muy bien, este es nuestro servicio de osteopatía estructural. Espero que sea de tu interés. Espero tenerte pronto con nosotros y espero, sobre todo, que podamos ayudarte. ¡Gracias!